Gracias por continuar con nosotros. Una pareja fue condenada por planear y ejecutar el asesinato de su empleada, a quien le habían hecho firmar un seguro de vida donde ellos eran los beneficiarios. Un juez en Itagüí encontró culpable a Daniel Alejandro Vanegas López del delito de homicidio agravado y lo sentenció a una pena de 45 años y 10 meses de prisión por la muerte de una joven campesina. En enero de 2018, Vanegas López y su compañera sentimental, que también fue condenada, convencieron a la joven Carolina Urrego Callejas, de 18 años, para que se desplazara al municipio antioqueño de San Andrés de Suerquía y trabajara como su empleada doméstica. Días después de su llegada, la víctima fue asegurada con una póliza por valor de 300 millones de pesos. Dos meses después, el hallazgo fue macabro. En vía pública de una vereda del municipio de Itagüí, Antioquia, la Policía Nacional encontró dentro de un costal el cadáver de la víctima. El 27 de abril de 2018, la esposa del sentenciado inició el cobro de seguro de vida, aduciendo que tenía vínculos familiares con la oxisa, versión que era falsa, y allí comenzó la investigación que terminó con la pareja tras la red.